Stalingrado, 1943. La batalla ha terminado. El mariscal de campo, Friedrich Paulus, se reúne con el alto mando soviético. Aproximadamente 90.000 soldados alemanes, pertenecientes al sexto ejército, se rinden ante el ejército rojo. Lo que en algún momento fue una formidable fuerza de 350.000 soldados ha devenido en un grupo de harapientos espectros que apenas pueden mantenerse en pie. Debido a sus enfermedades y precario estado de salud, solo se estima que sobrevivieron entre 5.000 y 6.000 de ellos. ¿Cómo se llegó a este desastre? Luego de que la Operación Barbarroja y la Operación Typhoon fracasaran, los alemanes y los soviéticos planearon sus movimientos para la campaña de verano de 1942. Hitler decidió concentrarse en el flanco sur. Esto con el objetivo principal de asegurar los recursos petroleros del Cáucaso y desbaratar la capacidad de combate del ejército rojo. Desde el principio de la invasión a la Unión Soviética, los alemanes ya habían previsto un avance hacia ese sector. Esto para envolver a Asia Menor y Medio Oriente. Sin embargo, el no haber derrotado a la Unión Soviética en el 41 trajo consigo la necesidad de avanzar hacia el Cáucaso, especialmente por las necesidades de recursos. El 5 de abril de 1942 se emitió la directiva número 41 del Führer, denominada Fall Blau o Caso Azul, cuyo objetivo principal era la región del Cáucaso. Además de obtener grandes recursos, los planificadores alemanes esperaban que los soviéticos aceptaran nuevamente una batalla decisiva para defender estas regiones, lo que daría la oportunidad de destruir al ejército rojo. La operación fue realizada en tres fases. En la primera fase, los ejércitos alemanes avanzarían al sur de Kursk, realizando cercos locales, atrayendo la mayoría del ejército rojo hacia batallas decisivas. Después, avanzarían hacia el río Don, mientras establecía una defensa hacia el norte. Y finalmente, al mismo tiempo que la segunda fase, se presionaría el ala sur, cruzando el Don cerca de Rostov, y luego girando para enlazar con las otras puntas de lanza en un gran cerco en la región de Stalingrado. Una vez que este cerco fuera logrado, se continuaría su explotación hacia la región petrolífera del sur. Todo esto, a cargo del grupo de ejércitos sur, luego designado grupo de ejércitos B, y el recién creado grupo de ejércitos A. Aunque la gran ciudad industrial de Stalingrado era un objetivo importante en el plan, los comandantes alemanes, en un principio, la consideraron como una estación de paso en la ruta hacia los campos petrolíferos del Cáucaso. Por ello, dos objetivos tan lejanos, Stalingrado y el Cáucaso, crearon una confusa estructura de mando. Sin embargo, con el tiempo, Stalingrado se convirtió en una posición de gran valor operacional, ya que le permitió atar a un gran número de tropas soviéticas a la ciudad, las cuales, de otra forma, se hubiesen lanzado contra los débiles flancos de la ofensiva alemana hacia el sur. Aún así, el avance hacia el Cáucaso y Stalingrado se convirtió en un error garrafal para Alemania, pues requeriría que las tropas alemanas avanzaran sobre terreno difícil durante más de 800 kilómetros, es decir, más allá de los centros logísticos alemanes en Rostov. Durante los combates preliminares, los alemanes y los soviéticos chocaron varias veces. El ejemplo más notorio se dio en la Segunda Batalla de Kharkov, que, pese a ser una derrota soviética, desorganizó los preparativos alemanes para la ofensiva veraniega. Con esta batalla, las unidades alemanas fueron incapaces de completar su reequipamiento, por lo que el programa de preparativos experimentó importantes cambios, como retrasar la ofensiva principal hasta el 28 de junio. Otro ejemplo es la Batalla de Rostov, que culminó con una victoria alemana el 23 de julio. Sin embargo, en ambos casos, estos éxitos tácticos no se tradujeron en una victoria decisiva, y cada nuevo avance no conducía a ningún sitio. No había objetivos estratégicos obvios para los comandantes alemanes al este del río Don. Por lo tanto, la atención se centró en Stalingrado. El 23 de julio, Hitler emitió la directiva número 45 y transfirió varias fuerzas al sexto ejército alemán para reforzar su avance hacia Stalingrado. Este avance también tuvo primera prioridad para el apoyo aéreo y para los cada vez más escasos suministros de combustible. Para el 42, Stalingrado era una vasta ciudad industrial que se extendía en una estrecha franja de 24 kilómetros a lo largo del río Volga. Su población de entre 400.000 y 600.000 habitantes estaba agrupada en torno a tres enormes complejos fabriles. Las metalurgias Octubre Rojo, la fábrica de tractores Stalingrado y la fábrica de material de guerra barricada. Y aunque numerosos cuarteles generales soviéticos estaban implicados, la defensa táctica de la ciudad descansaba en el 62º ejército, bajo el mando del teniente general Vasily Chuikov. Por el lado alemán, la captura de este centro urbano recayó en el 6º ejército bajo el mando del general Friedrich Paulus y el 4º ejército Panzer, cuyos elementos operativos de pantería quedaron bajo el control de Paulus. El 17 de julio, a modo de prevenir el avance alemán, inició el periodo defensivo de la ciudad. El 23 de agosto, el 6º ejército alemán inició su avance, después de una pausa para acumular suministros. Ese mismo día, la Luftwaffe lanzó su primer bombardeo masivo sobre la misma ciudad, con tal de debilitar al enemigo. Pero lo único que hizo fue complicar las cosas, porque sus ataques cubrieron toda la ciudad y sus vías con escombros. De esta forma, los lugares donde era casi imposible esconderse terminaron siendo excelentes puestos defensivos y de observación. Durante los últimos días de agosto, el 6º ejército avanzó en los suburbios de la ciudad, estableciendo el escenario para la batalla. Los defensores soviéticos exhibieron una increíble resistencia, combatiendo hacia adelante a pesar de las fuertes bajas y enormes privaciones, dado que los alemanes buscaron cortar la línea de suministros soviéticas del Volga. Al haber un gran río detrás de Stalingrado, fue imposible aplicar el estilo de guerra de Alemania, una maniobra de cerco. Esto provocó que, por lo general, sus ofensivas se estancasen varios días. Así, para poder asegurar su avance sin los tanques, se apoyaron de la Luftwaffe y de las divisiones de artillería, quienes podían despejar las calles de los enemigos, permitiendo por poco tiempo el paso de la infantería. Chuikov comprendió que tenía que neutralizar esta superioridad alemana en poder aéreo y artillería. Ordenó a sus tropas que se arrimaran a los alemanes, esto es, que permanecieran tan estrechamente cerca, que los comandantes alemanes no pudieran usar ataques aéreos sin poner en peligro a sus propios hombres. Esta táctica fue denominada por los soviéticos como Abrazo, y después fue nombrada por los alemanes como Rattenkrieg, la conocida Guerra de Ratas. Batallas mortíferas de búsqueda y emboscadas fueron libradas a distancias medidas en metros. Durante semanas, pequeños grupos de combate de infantes e ingenieros de combate soviéticos estaban tan cerca de los alemanes que a menudo solamente una sola calle o un solo muro los separaban. Pero incluso con esa táctica, los defensores fueron lentamente desgastados y hechos retroceder. En octubre, las defensas soviéticas habían sido divididas en cuatro cabezas de puente poco profundas en la orilla oeste del río Volga, con las líneas del frente a solamente 180 metros. Utilizando botes y barcasas para transportar a las tropas a través del Volga de noche, el frente estalingrado suministró un firme chorreo de unidades de reemplazo e individuos. Pero también delgadamente esparcidas, las tropas alemanas, especialmente en los regimientos de infantería, sufrieron un firme desgaste. Tan tarde como el 26 de octubre, los alemanes esperaban confiadamente capturar toda la ciudad el 10 de noviembre. Sin embargo, el general Paulus era consciente de las consecuencias nefastas del desgaste entre sus tropas e hizo todo lo que pudo para reunir la fuerza necesaria para aplastar de una vez por todos los remanentes del ejército de Chuikov. Hitler estuvo de acuerdo y el 2 de noviembre, los batallones de ingenieros de combate fueron redirigidos a la ciudad para ayudar a derrotar a los tenaces defensores mediante meticulosos ataques con lanzallamas. A esta operación se le llamó Hubertus. Pero aunque ambos bandos se desangraron fuertemente por unas pocas docenas de edificios en ruinas de la ciudad, para finales de 1942 el sexto ejército de Paulus ya había alcanzado con creces el punto de culminación de su ofensiva y ningún movimiento táctico iba a cambiar un ápice del desastroso cuadro estratégico en que se había metido. Además, los ingenieros soviéticos trabajaron arduamente para mantener el suministro a través del Volga. Esto, mientras el ejército rojo acumulaba material en la otra orilla, preparándose para contraatacar. Stalingrado no sólo marcó un punto decisivo en el desarrollo real de la guerra, sino también en el sistema de planificación del ejército rojo, porque, contrario a Hitler, quien confiaba cada vez menos en sus generales, Stalin empezó a entender que los fracasos del ejército rojo de 1941 y 1942 se debieron, en general, a los desaciertos ocurridos por su confianza y propia intuición militar. Así, acertadamente empezó a aceptar el consejo de sus expertos militares como Vasilevsky, Sukhov, Voronov, Timoshenko y a otros. En junio de 1942, el general Alexander Vasilevsky asumió el cargo de jefe de Estado Mayor y uno de sus oficiales de Estado Mayor en Stalingrado, el general Bokov, informó el 13 de septiembre a Stalin sobre el concepto de aislar a las fuerzas alemanas en la ciudad, atacando a las débiles fuerzas rumanas en sus flancos. Esto se convirtió en la Operación Urano y la Operación Saturno, la ofensiva soviética sobre el sexto ejército alemán. La contraofensiva de Stalingrado sucedió en tres fases. La primera fase se denominó Operación Urano, la cual consistió en un cerco clásico, que implicaba penetrar las defensas del eje al norte y sur de Stalingrado, y luego rodear y destruir a las fuerzas alemanas y del eje en la región. Así, varios ejércitos se desplegaron en secreto en sectores aledaños a Stalingrado, como el quinto ejército de tanques, y sin que los alemanes tuviesen idea de ello. Entre el 19 y el 23 de noviembre, los soviéticos penetraron las defensas del eje y se encontraron en la ciudad de Kalach. Y el 30 de noviembre, las fuerzas soviéticas habían establecido un cerco interno de alrededor de 22 divisiones alemanas, totalizando 330.000 hombres, incluyendo al sexto ejército alemán, a restos rumanos, y a un cuerpo del cuarto ejército panzer. La segunda fase se dio entre el 1 de diciembre de 1942 y el 9 de enero de 1943, donde intentaron explotar y desarrollar este éxito, pero fueron obstaculizados por los esfuerzos alemanes para relevar a la asediada fuerza de Stalingrado. Los alemanes intentaron abrir un corredor a través del cerco para reabastecer las tropas asediadas. Esta operación, conocida como Tormenta de Invierno y encabezada por Erich von Manstein, inició el 10 de diciembre y finalizó el 24 de diciembre, ante la resistencia y contraataques soviéticos. Hermann Göring, impulsivamente, también, prometió a Hitler que la Luftwaffe podía suministrar 600 toneladas de suministros a las tropas cercadas, lo cual fue imposible, alcanzando escasamente la mitad de ellos. La mayoría de los relatos alemanes sostienen que Paulus pudo haber huido de este cerco si hubiese actuado inmediatamente. Muy aparte del problema de desobedecer los deseos de Hitler, quien ordenaba aguantar firme, este argumento asume una fuerza logística que Paulus no poseía para la retirada. Todo el asedio de Stalingrado había sido realizado muy justo y sus fuerzas carecían de combustible, municiones y transporte para huir sin ayuda. De hecho, Paulus solicitó retirarse de la ciudad, pero esto no fue aceptado ni siquiera por von Manstein, pues los combates que allí se dieron absorbieron casi las dos terceras partes del ejército soviético, el cual, de otra forma, pudo aislar las fuerzas alemanas que se dirigían hacia el Cáucaso. Además, el ejército rojo poseía poderosas reservas que podía bloquear el relevo o la huida de la guarnición de Stalingrado. El sexto ejército estaba tan escaso de suministros que los defensores fueron pronto reducidos a vivir de carne de caballo y acurrucarse en la nieve. El 24 de enero, el último gran aeródromo alemán en la bolsa, Pitomnik, fue capturado. Dos días después, los soviéticos atacaron sobre un estrecho frente y dividieron la bolsa alemana por la mitad desde el este al oeste. Luego, entre el 10 de enero y el 18 de marzo de 1943, se dio la tercera fase, la Operación Anillo, la cual liquidó la bolsa de Stalingrado, mientras intentaba expandir su éxito a todas las regiones central y sur del frente. El 31 de enero, a pesar de la promoción a mariscal de campo por Hitler, un demacrado Paulus se rindió ante Alexander Basilevsky, siendo el primer mariscal capturado por los soviéticos. El 2 de febrero, el sexto ejército había sido completamente destruido, sufriendo 246.269 muertos y heridos y más de 91.000 prisioneros de guerra, a un coste soviético de casi medio millón de bajas. La victoria del ejército rojo sobre el sexto ejército alemán en la batalla de Stalingrado, marcó un punto de inflexión crucial en la Segunda Guerra Mundial. No solo debilitó la ofensiva alemana en el frente oriental, sino que también revitalizó la moral de las fuerzas soviéticas y cambió la percepción internacional sobre el conflicto. Sin embargo, con bajas estimadas en más de dos millones de personas, sumando rumanos, húngaros e italianos, la batalla de Stalingrado es considerada la más sangrienta en la historia de la humanidad.